La metafísica busca enseñarte cómo manifestar tus metas, cómo lograr tus metas en la vida. Cualquier meta que tú tengas, que es de esperar que sea algo que no pretende dañar a otras personas, desde luego. Pero tus metas positivas, que no son enteramente egoístas, de eso trata la metafísica. Cómo atraer a nosotros abundancia, abundancia de lo que queremos, no de lo que no queremos. Y te presenta muchos tipos diferentes de técnicas para hacer esto. Y voy a compartir ahora contigo la que pienso que es la más elevada de todas. Es tan elevada, de hecho, que raya en el borde de lo que podríamos llamar el misticismo. El misticismo está un paso más allá de la metafísica. El misticismo es acerca de entregarse a la divinidad. No es acerca de controlar la creación y tu vida, sino entregarse a la divinidad. Y en esa entrega, en ese abandono, encuentras paz e iluminación. Pero entre la metafísica y el camino místico, ahí entre medio hay una técnica en particular que es tremendamente efectiva para atraer abundancia a tu vida, de todo tipo. Y a la vez, te ponen el borde justo en que comienzas a entregar tu vida a la divinidad. Y esa técnica se llama apreciar. Apreciar es algo similar a dar gracias, pero no tiene esa componente devocional. Esa componente que requiere un estado especial del corazón para sentir agradecimiento. Sin embargo, el apreciar lleva también al agradecimiento, en forma natural. Y el apreciar es algo que es más fácil de practicar en tu vida, de practicar en la vida diaria. ¿Y en qué consiste esta fabulosa técnica que puede cambiar tu vida completamente? Si es que tienes interés en atraer cosas positivas a tu vida. Si es que tienes interés, por sobre todo, en ser feliz. Porque el apreciar lleva en forma natural a ser feliz. Cuando tú has tenido muchos momentos de apreciación durante el día, al final del día estás contento y no sabes por qué. Y es que durante el día estuviste practicando apreciar. ¿Y qué significa entonces apreciar? Apreciar significa algo tan simple como esto. ¡Oh, qué hermoso que está el día! Hay nubes, hay viento, hay algo de sol, hay algo de cielo claro, pero también hay nubes y está, tiene energía, el aire tiene energía. ¡Qué hermoso que está el día! Eso es apreciar. ¡Qué fantástico que en este momento hace frío afuera y puedo estar calentito en mi pieza! Y es cierto, en este momento hay viento afuera y aquí está fantástico el ambiente. Está cómodo, estoy haciendo una grabación que puede servir a otras personas. Hay mucho que apreciar en este momento. Y la realidad es de que en todo momento de tu vida hay algo que apreciar, incluso en los momentos más difíciles. En cada momento tú te puedes concentrar en el aspecto negativo de ese momento o en algo positivo. Y es una elección. Tú puedes atender, darle atención, darle conciencia a eso positivo. Hay una historia, de hecho, aparentemente en escrituras que no han sido reconocidas, pero que no quiere decir que no sean verdad, en que Cristo habría ido caminando por un sendero y de pronto ve a la mano derecha un esqueleto de un perro que ha muerto y que está muy feo, ¿no? Está pudriéndose, pero cuando lo mira ve que tiene unos dientes hermosos y comenta a sus discípulos ¡Ah! Mira qué dientes tan hermosos que tenía ese animal. Y con eso nos quiere enseñar exactamente esta técnica. La capacidad de apreciar, aunque todo lo demás esté podrido, la capacidad de apreciar el detalle que vale la pena. ¿Y qué ocurre cuando tú haces esto en forma consistente? Felicidad, primero que nada. Y segundo, naturalmente las cosas que son buenas para ti empiezan a llegar en forma abundante, sin esfuerzo o con un esfuerzo mínimo. Espero que esto te sirva. Vuelvo a repetir, es la técnica metafísica más elevada y se llama apreciar o apreciación. Gracias. 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 Gracias.